Estamos contentísimos, este es un evento a nivel, te diría, nacional, que están viendo cada vez más gente de afuera a jugarlo. Hay casi 200 jugadores jugando, y bueno, todas las categorías de adultos dobles desde 25 años hasta categoría más 70. Bien, un torneo que dura tres días, arranca hoy sábado y culmina el lunes. El lunes con las finales, exclusivamente, hoy sábado se está jugando todo lo que es doble misto, mañana, domingo, se juega todo doble damas y doble caballeros, y el lunes las finales de todas las categorías. ¿Cómo es la modalidad en cuanto al juego? ¿Qué eliminación directa? ¿Hay ronda de perdedores? No, todas las parejas tienen dos posibilidades, o sea, el que queda eliminado en primera ronda pasa a una ronda complementaria, en la cual también tiene una final y un desenlace, como si hubieran seguido por la ronda de ganadores. ¿Las categorías nos decías dobles, dobles mixtos? Dobles mixtos, más 25, más 40, más 50, más 60 y más 70. Bien, o sea, tenemos una categoría senior, digamos, dentro de este torneo y con participantes de distintos lugares. De distintos lugares, mucha gente local, obviamente, y es un muy buen nivel tenístico para que la gente venga y se acerque al nuevo Trelaw Tenis Club a ver un poco de buen tenis.